Música Consejos Y la palabra de Dios La conferencia pastoral Con el doctor Jaime Vance Puertas De la gira Ecuador confirmando a los creyentes Machala 2017 Pastores, líderes y ministros Asistirán el viernes 13 de octubre Desde las 9 de la mañana A la iglesia Luz del Mundo Misión Machala 1 Una bendición que no debes dejar pasar Conferencia pastoral Machala 2017